Hola, ¿qué tal? Linda noche para todos. Después de 25 años, llega de nuevo a las salas de cine la película Titanic, que se reestrena, remasterizada y en 3D. Mi compañera Daniela Hernández habló con James Cameron, director de la exitosa cinta. Muy triste. Sobre relaciones de pareja, estudios comprueban que hoy es noche de eliminación en Sorbay por la isla de los famosos. Los integrantes de la tribu amazonas tendrán que despedirse de una de sus integrantes.